Espanía necesita fronteras seguras, necesitamos que se construya un muro lo suficientemente alto para que la frontera no pueda ser saltada. Yo construyé des barrières de más de miliardes y de gente que mueren en los países. Es una bautista. Nosotros ya tenemos un fenómeno, tenemos un fenómeno muy peligroso. Para mí es un fenómeno terrible symbol para Europa. Me llamo Jesús Francisco Delgado Aboy. Yo soy una persona de derechas de toda la vida. Yo soy un fenómeno. Yo soy un fenómeno. Yo soy un fenómeno. 52 inmigrantes de origen subsahariano han logrado entrar hoy en Melilla tras el salto masivo a la valla llevado a cabo por un centenar de personas. Ha sucedido sobre las 6 de la mañana en la zona fronteriza cercana al aeropuerto. Se han registrado 5 heridos, 4 de ellas agentes de la Guardia Civil. Uno de los inmigrantes ha sido detenido. ¡Hazido! 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 ¡Séinde! ¡Hazido! ¡Hazido! ¿Hazido! ¡Hazido! ¿Hazido? Si tengo una cartera como esta, puedo tener 3 euros o 5 euros como esta. Europa no es el grado. Hay que ser activo en todo lo que tienes que hacer. Hay que ser garante, en realidad. Cuando salgas de casa, hay que ser garante. Las fronteras son muy peligrosas. Los fronteras están muertos en el agua, en la barra, en todo. Cuando vas a ver algo, donde vas a ir. No se puede encontrar esta. Música No, yo no te he doblado de nada. Está empezando a llover, ¿no? Pues un poco. ¿Tú ya has sido aquí mismo? Sí, en toda esta zona. Eso es que la han cortado. Está cortada con cortafrías. Lo que han saltado por ahí. Efectivamente. Para que veas que no es tan dificultoso el salto. El salto es facilísimo. Esto es el disparate del siglo. Esto es un sinsentido. La derecha española es la que ha surgido para defender y volver otra vez a las tradiciones. Devolver nuestro amor y cariño a nuestra bandera, a nuestro himno, a nuestras tradiciones tanto religiosas como sociológicas. Nosotros lo que queremos es que España vuelva a ser la que era. Hacer España grande de nuevo. Hacer España grande de nuevo. En 2015, yo quité en Côte d'Ivoire. El desierto de Mali, en Algiería, no es el sueño. Había una mafia de trafico humana por Europa. Sus hijos de putes, que están en el desierto, no son los hombres. Un amigo que yo conocí, un Malí, que está muerto en mis brazos. Yo he intentado, en muchas reprises, quitar el Maroc, pero no he podido. He pasado al menos un año y medio en la floresta. He hecho rame rame a Tanger, en la barriera de Ceuta. He hecho al menos tres veces. En Mali, si es una vez, por la nación. La Guardia Civil utiliza una máquina detectora de latidos del corazón, que nos indica que hay un ser vivo en el interior de un vehículo. Cualquier sitio es válido para las mafias. Desde un depósito de combustible, el suelo del maletero, el suelo del vehículo, el motor e incluso el salpicadero. Hacinada en un sitio donde hay gases, donde hace una temperatura muy elevada, su vida corre peligro. Hemos llegado a tener un número de hasta mil personas intentando asaltar de manera organizada, en distintas zonas y a la misma vez. Nos ha dificultado muchísimo el poder abordar esta seguridad. Nos ha dificultado muchísimo el poder abordar esta seguridad. En La Mancela de la Universidad, yo dormía cuando escuché las ruas, cuando me dirigía el docs, le dijeron a visitar a mi paciencia. Ellos eran vehículos como yo. Ellos fueron reciclados hoy. Cuando llegue, ya estaba en Mélil, ya cuando grabé la pantalla. ¿Quién me dijo? Como ven. Cuando ve tus hermanos pierdes en nuestra supllesia, obligó de estar contentos. Saben dónde se quitaron, dónde se quitaron, dónde se quitaron. Así que es un momento de joie. Si quieren verse millones de millones de millones de millones de millones, si quieren poner la barra hasta el cielo, siempre entrar. No es la solución para evitar la inmigración. La solución es saber por qué los inmigrantes quitaron al país. La solución es toda la Afrique. Así que cuando se quitaron a algún lugar, hay que esperar a que los que te dejaron en la mierda van a venir a la mierda. Yo creo que construir una búsqueda no podría resolver el problema. Solo permitiría que los inmigrantes tomara más dificultas y peligrosas, lo que causara más sufrimiento y muerte. España tiene un papel muy importante. Un gran rol. Last year, we received the most migrants in the whole European Union. But at the same time, it's a number that's pretty manageable by Spain and Europe as a whole. The current Ministerio of Interior announced that he would remove razor wire from the fence. The fact is that the Moroccan side does have razor wire, so in practical terms, it would be more or less the same. Morocco is basically protecting Spain, so there's Spanish responsibility of that side as well. Spain has to continue to comply with its obligations in terms of human rights and being a welcoming country. It has always been. We've got a number of migrants. We've got to see each other out of the network. Bueno, pues esta es nuestra querida frontera. Nosotros el planteamiento que tenemos es hacer una frontera totalmente inteligente, que sea una frontera totalmente permeable a lo que deseamos, pero a su vez sea totalmente impermeable a lo que no deseamos. Estamos viendo que esta ciudad, que ha sido siempre como la ciudad más española de España, vemos que se está deteriorando y marroquinizando a una velocidad vertiginosa. ... ... ... ... La vida es la vida en la ciudad de Medellín, en el barrio de Borto. Me he conocido en las entusias, como el trabajo o la habilidad o la vida, o la vida, o la vida, o la vida. Están en la vida en Borto y nos vamos a salir de la zona. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.